Lo importante es seguir afianzando la relación entre el mundo del conocimiento a través de las escuelas técnicas, a través de las universidades y el mundo de la producción, que no funcionen como compartimentos estancos que haya integración, que haya diálogo, que haya articulación y la verdad que la bibliotec funciona como ese vaso comunicante y vemos el desarrollo del que son capaces nuestros chicos y chicas de las escuelas técnicas y uno no puede más que asombrarse porque hay mucha inteligencia, porque hay mucho esfuerzo porque hay mucho compromiso, no solo de los chicos sino también de los planteles docentes y todo eso nos da la pauta del potencial enorme que tiene la Argentina en la medida que sigamos apostando a un modelo de desarrollo donde la industria sea su eje central.